Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla virtual sobre oportunidades de inversión en Forex, como siempre con Emilia Jiménez, como todos los jueves a partir de las 8 y 30 de la noche. Como ya sabemos, Emilia Jiménez es experta en lectura de mercados y en esta oportunidad hablará precisamente de las oportunidades de inversión que hay en Forex. Mañana es un día especial por ser el primer viernes del mes y como sabemos hay noticias importantes que debemos tener en cuenta. Para que tengamos una operativa adecuada y como siempre pues Emilia Jiménez tiene la palabra esta noche para darnos las pautas, para darnos los conocimientos que ella tiene y poder nosotros tener un mejor panorama acerca de nuestra operativa. Adelante Emilia, bienvenida esta noche a la charla virtual organizada por New Capital, como siempre cumpliendo un rol importante en la formación financiera. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias Marcos. ¿Me escuchan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo bien. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, vamos a ir comenzando entonces el webinario del día de hoy para saber qué oportunidades podemos tener con respecto al mercado Forex, para hablar un poquito sobre las oportunidades de las que fuimos hablando ayer y pero obviamente como todos los seminarios que vamos dando, dar algunos tips que siempre son muy importantes para tener en cuenta y para conocer. ¿Bien? El día de hoy estuvimos muy pendientes con respecto al tema de los datos que van a salir mañana en Estados Unidos. ¿Bien? Tenemos un calendario bien completo mañana, ¿sí? Con eventos que se vienen esperando, ¿sí? Sobre todo con respecto a todo lo que son las nóminas, ¿sí? Y el mercado laboral estadounidense. ¿Bien? Vamos a reiterar entonces cuáles son los indicadores económicos que estamos esperando por el día de mañana con respecto a Estados Unidos. Tenemos nóminas del Estado, nóminas del sector, bueno, facturero, nóminas no agrícolas, nóminas privadas no agrícolas y tasa de desempleo. ¿Sí? O sea, tenemos estos, todos estos indicadores que nos van a dar una visión sobre la temperatura que está atravesando el mercado laboral estadounidense. Bien, según las previsiones que se vienen haciendo de parte de los expertos, parecería que el día de mañana la tasa de desempleo va a achicarse un poquito, ¿sí? Es decir, que cada vez vamos a estar más cerca del pleno empleo, en mi caso Estados Unidos, ya que su mercado viene bien saludable. Y esto nos daría pie para que en la próxima reunión de política monetaria que se lleve a cabo en la Reserva Federal, muestre ya más signos sobre una posible subida de tipos, que es lo que los inversores vienen esperando con mucha ansiedad. ¿Sí? Entonces, si los datos salen positivos el día de mañana y se muestra un mercado laboral más sólido, más fortalecido, con mejores números, todo indica que el dólar va a tener un movimiento alcista. ¿Sí? Y estábamos hablando ayer también, me habían consultado sobre materias primas, sobre los metales, metales preciosos como el oro, que es un metal que viene en un movimiento bajista desde hace unas semanas. Y justamente este movimiento se ha dado porque el oro es un instrumento que reacciona de forma muy sensible ante los movimientos que se den en el dólar. O sea que mañana debemos estar atentos no solamente a los movimientos del dólar, sino también en las consecuencias que se puedan generar en el oro. Bien, ya que es, como les decía, un instrumento que reacciona de forma muy, muy sensible y es, se podría decir, el primero que reacciona ante los movimientos que haga el dólar. Bien, entonces se esperan para mañana datos que demuestren una solidez cada vez más contundente en lo que es el mercado laboral de Estados Unidos. Bien, de eso entonces habíamos estado hablando ayer, reiteramos para aquellos que no han estado presentes, y para que sepan que deben estar entonces muy pendientes el día de mañana, el horario de la publicación de los datos, en el caso de las personas que viven en Perú, es a las 7 y media de la mañana. O sea, bien tempranito van a tener esos datos ya listos, ya publicados. Bien, y mi consejo es que además de ver los datos, observen los movimientos que se generen en el mercado. Bien, porque de esa forma van a poder ver cómo perciben los inversores estos tipos de movimientos, o estos datos. Bien, ya que el mercado se mueve a través de la percepción. Bien, nosotros, mi estilo de trading, como bien dijo Marcos, es el percepto del trading. Mi especialidad es la lectura del mercado y el percepto del trading. Bien, para aquellos que no saben qué significa esto, la lectura del mercado es simplemente, no solamente operar por cuestiones técnicas, sino que también opero por cuestiones fundamentales, hago una combinación de ambas, bien, leo muchas noticias, y el percepto del trading es lo que me da la parte de la percepción de la masa de inversores. Constantemente estoy leyendo en el mercado cómo reaccionan los inversores en masa ante ciertas situaciones, sucesos o eventos que se produzcan en el mercado. Esa es justamente mi especialidad con respecto al trading. Es una especialidad que la vengo manteniendo porque obviamente me da resultados, funciona conmigo, y es un sistema que me parece bien apropiado y bien certero. Así que les recomiendo a todos que se pasen interiorizando en el percepto del trading que está a WANTS. Bien, pido por favor que desconecten el audio donde se está escuchando ruido, así podemos hablarnos tranquilos. Disculpen, le pido por favor a Judith, no sé si me escucha, que desconecte el micrófono porque se escucha mucho ruido. Bien, dando clic en el botón del micrófono que está en verde, se te va a poner en naranja y ahí se te anula. Bien, de paso, todos los que quieran participar, bien, ya que me quieran hacer preguntas, o que quieran dar alguna opinión con respecto a lo que estemos hablando, o cualquier duda que les surja, presionan entonces el botón del micrófono, que está en naranja, tachado el símbolo, se les va a poner verdecito, es el botón el que está más arriba, primero, y pueden hacerme la pregunta acá en vivo, no hay ningún problema, serán respondidos. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de algunos tips, pero ya más centrados en lo técnico. Bien, esta última semana nos hemos centrado mucho en los tips más fundamentales, más les enseñé cómo leer el calendario, cuáles indicadores son más importantes, cómo poder hacer más proyecciones a largo plazo, cuestiones económicas, si venimos dándole un trabajo más arduo a la parte fundamental, y hoy vamos a centrarnos más en tips que estén más relacionados con lo técnico, ya que ambas partes son muy importantes de conocer para poder llegar a ser un trader éxito. Bien, voy a compartir entonces la pantalla, la plataforma, para poder hacer este análisis. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tip del día de hoy, que lo que vamos a ver es la correlación en los mercados, vamos a hablar justamente de la correlación. Para los que no saben qué es lo que es la correlación, en realidad la correlación es un movimiento que se da como si fuese un efecto dominó, ¿sí? Que un movimiento causa como efecto otro movimiento. ¿Bien? Para que se den cuenta de lo que significa un efecto dominó, nosotros cuando empezamos a poner todas las fichitas de pie, una atrás de la otra, empujamos la primera, y esa hace que las demás vayan cayendo una a una. ¿Sí? Eso se le llama efecto dominó. Es decir, que el movimiento de una ficha hace que las demás también se vean movidas, ¿bien? Que no se queden quietas. En el mercado pasa exactamente lo mismo. Se mueve un instrumento y empiezan a moverse los demás, ¿sí? Porque hay una relación que existe entre ellos. Hay una correlación, ese sería el término técnico. En el trading, es un término por ahí que lo pueden leer en bastantes lugares, ¿sí? Todos los que han leído o han hecho algún curso sobre Forex, o sea, de invertir en bolso trading, han visto que es un concepto que es bastante conocido. Y hoy vamos a hablar un poco de ese tema y cómo verlo en los gráficos, ¿sí? Estos van a ser los tips que vamos a dar el día de hoy, sobre todo por relacionándolo con el tema del dólar que estamos hablando y hemos venido hablando durante estos últimos webinarios que hemos visto. Bueno, en pantalla, todos tienen entonces el dólar franco. Vamos a analizar aquí el dólar. Ha tenido un movimiento alcista. Y luego de este movimiento alcista se ha encajonado entre un soporte y una resistencia del cual le cuesta salir. ¿Bien? Actualmente el instrumento está en un soporte. ¿Bien? Vamos a poner el cuadro de otro color, así lo podemos ver con más claridad. Me arranca más clarito. Bien. Y vamos a agrandar la imagen. Bien. Acá tenemos entonces claramente el movimiento alcista, marcado con esa línea roja. ¿Bien? Y después tenemos el precio que ha quedado encajonado. Entonces, entre este soporte y la resistencia de este cuadro, de este rectángulo. Y vemos que actualmente el precio se encuentra rebotando en el soporte. Y ese soporte ha sido marcado justamente por estos minutos de precio. ¿Sí? Y ahí podemos detectar cómo está rebotando el precio. Vamos a pasar a otras temporalidades más pequeñas. Como una temporalidad de 15 minutos. Vamos a esperar a que el precio se actualice. Vamos a ver qué movimiento se está dando entonces el australiano franco en 15 minutos. Ahí podemos ver entonces el encajonamiento del precio. Bien. Y el rebote, los sucesivos rebotes en la zona de soporte. Acá, por ejemplo, podemos ver que ha hecho una especie de doble suelo, ¿bien? Y se ha ido al alza. Este movimiento de doble suelo y posterior rebote alcista, nos marca ya una posible dirección alcista del precio. Bien. Y acá ha vuelto a consolidar el precio. Ha vuelto a quedar atrapado. Y sigue rebotando entonces en esa zona. Lo que nosotros podemos esperar es que si el precio rompe hacia el alza, con un rompimiento bien sólido, ¿bien? Seguramente el precio continuará al cilistro. Y si el precio rompe hacia la baja, debemos estar atentos a que el precio no perfore esta línea de soporte. ¿Bien? Si el precio cae, tiene muchas posibilidades de rebotar en la zona de soporte y volver hacia el alza. Ahora, si logra romper esta zona, lo más seguro es que el precio continuó en la baja. ¿Bien? Voy a borrar ese cuadrito. Bien. Entonces, acá vemos el dólar con un movimiento alcista bien marcado. Si nosotros empezamos a pasear sobre los instrumentos, y vemos todos los instrumentos con el dólar, vamos a ver justamente esa correlación existente, y vamos a ver que todos los instrumentos que se han relacionado, que tengan una paridad con el dólar, han tenido el mismo movimiento alcista. ¿Bien? Vamos a empezar a observar. Tenemos el dólar canadiense, también con un movimiento alcista. Tenemos el dólar contra la corona de Dinamarca, también con un movimiento alcista. ¿Sí? Y rebotando ahora, llegando a líneas de soporte. Este es el dólar contra la moneda de China, también con un movimiento, un último movimiento alcista. Acá, el dólar contra la moneda de Hong Kong, también un movimiento alcista. Dólar contra la moneda de Hungría, el dólar contra el yen, el dólar contra la moneda de Noruega, el dólar contra la moneda de Polonia, a ver que actualizo acá. Un segundo. El dólar contra la moneda sueca. Este es el dólar contra la moneda de Singapur, a ver que se actualice un poquito, y agrandamos la imagen. Ahí está. Vamos a actualizar el dólar contra la lira turca. Bien, ahí vemos el movimiento alcista. El dólar contra la moneda de Sudáfrica. Vamos a actualizar también. Bien. Ahí está. Y por último, el dólar contra la moneda de México, el peso mexicano. Ahí actualizamos. Y vemos entonces ese movimiento alcista. Bien. Bueno, entonces, ahí ven ustedes claramente cómo un movimiento alcista del dólar ha llevado a que todos los instrumentos que cotizan con el dólar hayan presentado un movimiento alcista. Entonces, de esta forma nos podemos dar cuenta que el dólar ha tenido un fortalecimiento bien sólido en estos últimos días. ¿Sí? En estas últimas semanas. Y a qué se debe esto a las expectativas en torno a las subas de las tasas de interés, a la posible suba de tasas que se estaría dando de parte de la Reserva Federal. ¿Sí? Es decir que estarían endureciendo su política monetaria, ya que son los requerimientos para que su economía siga funcionando bien. ¿Bien? Y de manera equilibrada. Y para que no se empiece a generar una inflación que después no se pueda contener. ¿Bien? Que obviamente traería consecuencias negativas para la economía del país. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes lo que deben hacer para poder aplicar entonces el tip del día de hoy es poder hacer una lectura de mercado. ¿Bien? de la correlación de los instrumentos y ver cómo van reaccionando para determinar entonces el grado de fortaleza o debilidad que tenga dicho instrumento. En este caso nosotros analizamos el dólar. ¿Bien? Y el dólar lo vamos analizando con cada una de las divisas con las que va formando paridades. ¿Bien? También tenemos para analizar que se nos actualiza. Acá vamos a ver exactamente el mismo movimiento de fortalecimiento. ¿Bien? Ahí está. este movimiento hacia la baja es un movimiento de fortalecimiento del dólar y por lo tanto de debilitamiento del euro. Vamos a ver Libra dólar y australiano dólar a ver cómo se vienen moviendo. Ahí tenemos Libra dólar con un movimiento de fortalecimiento hacia el dólar. Vamos a ver australiano dólar. Ahí me pones exactamente lo mismo un movimiento de fortalecimiento. Vamos a ver el neozelandes dólar. Vamos a actualizar. Bien, y acá vemos exactamente también el mismo movimiento bajista. Luego, obviamente, el neozelandes comenzó a subir un poquito, pero la confirmación del movimiento en baja a favor del dólar está bien establecida. ¿Bien? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar en base a la correlación que vamos analizando de los instrumentos? en las últimas semanas la moneda más fuerte del mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tiró abajo a cada una en la cual el dólar esté débil y la otra moneda esté fuerte. ¿Sí? No hay un solo par. Todos y cada uno de ellos que son un montón, vimos por lo menos 15, en todos todas las otras divisas están siendo afectadas. ¿Bien? Y en todos se ve entonces el dólar en una situación de fortaleza bien marcada. ¿Bien? Entonces, ese es el tip del día de hoy que es que empiecen a analizar a través del perceptual trading cada una de las divisas bien por separado acá nosotros estamos analizando el dólar en sí no la paridad sino el dólar empiecen a observar la paridad como justamente dos instrumentos ¿sí? No como uno solo sino que la paridad de divisas son dos instrumentos juntos actuando de forma relacionada. ¿Bien? Entonces, en el explícito nosotros nos damos cuenta que el dólar ha sido estas últimas semanas la moneda más fuerte del mercado y no queda lugar a dudas de ello ya que vemos ese fortalecimiento bien bien marcado en todos los pares en los que el dólar formó par. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende todo? No sé si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta pueden participar por micrófono para hacer la consulta que tengan ningún problema no sé si Judith quiere hacer alguna participación cualquier cosita me avisan activan el micrófono o hablan o escriben de cualquiera de ambas formas pueden participar ¿sí? así interactuamos entre todos y podemos sacar más provecho entonces al webinario del día de hoy ¿bien? bueno vamos a continuar entonces con este análisis que vamos haciendo de la correlación ahora lo primero que hicimos nosotros es analizar este tip de la correlación pero solo desde el mercado de divisas ¿bien? hemos analizado solamente desde ese punto de vista ahora vamos a trasladarlo no solamente al mercado forex sino también al mercado de materias primas y cómodas ¿sí? que son también instrumentos que reaccionan muchísimo ante los cambios que se den en este caso en el dólar ¿sí? y ustedes se preguntarán ¿por qué insisto tanto con el dólar el dólar el dólar y hablo tanto de esa moneda ¿sí? primero algo que deben saber y tener bien claro es que el dólar es la moneda más importante del mundo ¿sí? es la moneda la moneda principal ¿bien? todos los intercambios económicos la mayoría se hacen en dólares ¿sí? la economía mundial funciona en dólares ¿bien? ¿bien? eso todo lo tenemos claro y además no solamente eso sino que el mercado por completo en estos estos últimos meses y más sobre todo en estas últimas semanas he estado muy pendiente del futuro de esa divisa ¿bien? es el centro de atención por eso es que insisto tanto en análisis con respecto al dólar y además que mañana tenemos noticias que son muy esperadas por el mercado ¿sí? con mucha expectativa a lo mejor ya cuando este tema se dice empiece a a disolverse como quien dice a difumarse ya en el futuro estaremos hablando de o sea entrándonos en el análisis de otra divisa ¿sí? pero por el momento vamos a insistir mucho con el dólar porque es el foco de atención el centro de atención de todos los inversores sobre todo de los grandes inversores y los que tienen experiencia en el mercado ustedes van a empezar a ver que se centran muchísimo en el dólar y ustedes obviamente como futuros inversores profesionales como futuros traders profesionales tienen que analizar el mercado de la misma forma en la que lo hacen los grandes ¿sí? para poder sumarse justamente a esos movimientos tan interesantes que se dan bueno vamos a ver entonces el el mercado de commodities actualizar mi segunda bien acá tenemos entonces en pantalla el oro bien tenemos entonces estos movimientos en caída que ahí lo podemos ver este último movimiento bien bajista obviamente producido por el fortalecimiento que ha tenido el dólar en estos últimos días y este rebote alcista que se ha dado este último que ya lo voy a marcar simplemente se ha dado por la misma pausa que está haciendo el dólar en este mismo movimiento está reproduciendo entonces el oro nada más que lo vemos de forma distinta lo vemos como si fuese un efecto espejo bien es decir que el dólar va para arriba y el oro va para abajo bien se produce un efecto espejo están correlacionados también estos instrumentos nada más que vamos a ver que uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro distinto vamos a ver en el caso de los instrumentos que tengan dólares las divisas que veíamos que todos iban para el mismo lado todos van hacia el alza vamos a ver la plata vamos a actualizar y acá vemos exactamente el mismo movimiento bajista ¿sí? tanto la plata como el oro son instrumentos que reaccionan de forma muy sensible al dólar ¿sí? el más 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 sensible es el oro y después le sigue la plata ¿sí? la plata se contagia muchísimo de los movimientos que vaya reproduciendo el oro a través de los movimientos que haga el dólar ¿sí? entonces ustedes se van fijando y van analizando instrumento por instrumento van a poder detectar entonces cómo se va contagiando el mercado de cada uno de los movimientos que se van dando ¿bien? vamos a ver el gas que tiene ahora un movimiento contrario pero es muy interesante el gas ha hecho un movimiento para el otro lado como quien dice vamos a borrar esta línea más allá de que se mantuvo cayendo en estos periodos cortos pero que ha hecho muchos tips el gas por inventarios se está fortaleciendo ¿bien? pero debemos tener en cuenta que el gas natural es una commodity ¿bien? una materia prima al igual que todas las materias primas ¿bien? y que las materias primas se compran con dólares ¿bien? y si el dólar empieza a estar más caro cada vez es más difícil adquirir unidades de materias primas ¿bien? ahora cuando el dólar está más barato cada vez es más fácil adquirirlas y puedo comprar más unidades ¿bien? es decir va a pasar exactamente lo mismo que con el oro mientras el dólar se mantenga fortalecido el gas va a tener más probabilidades de caer mientras el dólar se encuentre débil el gas va a tener más probabilidades de subir ¿bien? estamos hablando a nivel probabilidad ¿bien? a nivel correlación entonces este es un instrumento que se está poniendo muy interesante para futuras ventas ¿bien? vamos a ver cómo está el gráfico en temporalidades más pequeñas viene subiendo de una forma muy acelerada vean la aceleración que ha tenido esta última subida el instrumento aún no ha dado señales vendedoras por el momento parece que sigue fuerte así que vamos a seguirlo ¿bien? pero es un instrumento que me gustaría ver caer bien entonces el gas lo vamos a esperar y por último tenemos el petróleo que lo vamos a poner en cuatro horas vamos a actualizar el petróleo que vamos a borrar esta línea también ha mantenido un un precio alcista ¿bien? pero justamente este precio ha sido por el tema de que se generaron expectativas durante se vienen generando expectativas de posibles recortes en la producción de petróleo ¿bien? hoy estuvo la reunión de la OPEP es una reunión que también venía muy esperada la habíamos hablado ayer pero no sucedió nada no pudieron congelar la producción no se llegó a ningún acuerdo así que por eso el precio está como como está está estancado en este momento en una zona de resistencias no ha mostrado mayores movimientos ¿bien? justamente porque se decidió mantener la producción como bien estando ¿sí? no hay techos y tampoco hay cuotas de producción por país ¿bien? además también hubo un reporte de inventarios que también anuló un poco la la perspectiva de la OPEP así que por el momento el petróleo sigue en su camino también subió este instrumento porque hubo problemas en la producción sobre todo de Canadá que hubo incendios ¿sí? y eso retrasó un poco la producción entonces al estar en presencia de un mercado con problemas de una sobreabundancia de petróleo de stock al estar en un mercado que hay sobreoferta ¿bien? el hecho de que la oferta se haya aliviado por unos días implicó que el precio tuviese un movimiento alcista ¿bien? ahora ¿qué pasa? la situación cambia porque ya no se ve en un futuro muy cercano que haya un acuerdo para congelar la producción ¿bien? no se ve un acuerdo para establecer techos no se ve un posible acuerdo para establecer cuotas de producción ¿bien? y si a esto le sumamos una posible subida de los tipos de interés de Estados Unidos es decir subiendo todas esas cosas es por eso que el petróleo también tiene proyecciones de caídas ¿sí? de continuar con el movimiento de caída que viene teniendo desde el año pasado ¿bien? si achicamos la imagen podemos ver claramente esas caídas de las cuales estoy hablando ¿sí? vienen de bastante tiempo atrás las caídas y han logrado tener una subida bien bonita porque obviamente el precio llegó a niveles mínimos llegó hasta los 28 dólares un precio bajísimo ¿sí? muy muy bajo teniendo en cuenta los ciento y algo que valía hace un tiempo entonces si unimos las posibilidades de que el precio del dólar aumente ¿sí? aumenten las cosas de interés ¿bien? cada vez va a ser entonces más difícil comprar petróleo o comprar gas ¿bien? y además si el problema de la sobreabundancia no se maneja y no hay ningún acuerdo por parte de la OPE ¿bien? entonces tenemos perspectivas vendedoras tanto para el gas natural como para el petróleo ¿bien? ¿se entendió entonces? el tip del día de hoy vemos como analizando un solo instrumento o una sola situación o un solo evento partiendo de ese solo podemos llegar a hacer un análisis del mercado mucho más complejo ¿bien? y bien completo ¿sí? eso que acabo de hacer se llama lectura del mercado y perfecto el trading ¿bien? partiendo entonces de un solo instrumento como es el dólar pudimos hablar más de media hora estamos hablando exactamente de lo mismo haciendo proyecciones a largo plazo entendiendo movimientos del pasado ¿bien? y todo en base a un análisis que mezcla la parte técnica ¿bien? con la parte fundamental ¿bien? a nivel técnico lo vimos porque los gráficos está muy explícita la información ¿bien? y a nivel fundamental también porque lo que estamos viendo en los gráficos lo podemos explicar tranquilamente desde el punto de vista del contexto general del mercado que está ocurriendo ahora ¿sí? ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿bien? desde ayer a hoy hoy a la mañana han hecho algún trade me gustaría que suban las fotos las impresiones de pantalla en en la fanpage de New Capital la verdad que me gustaría ver sobre todo para conocer cómo vienen tradeando y cómo vienen aprendiendo ¿sí? a través de cada webinario que vamos haciendo ¿sí? así que los invito a todos a que a que suben esa información ¿sí? a que suben imágenes la verdad que estaría muy bueno poder compartir acá entre todos los trade que van haciendo ¿bien? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna bueno vamos cerrando entonces todos deben quedar pendientes de de los eventos de mañana ¿sí? que son bastante importantes bastante interesantes para seguirlos de cerca ¿bien? y ahí en la pantalla en la plataforma tienen el mail de New Capital ¿sí? support arroba newcapital guión medio sec punto com ¿bien? por cualquier duda pueden escribir ahí para ver webinarios anteriores para pedir la grabación ¿bien? por si queda alguna duda o quieren repetir contenidos y además para solicitar información para poder capacitarse en el mundo del trading ¿bien? que es un mundo muy interesante muy lindo que los puede llevar a todos a alcanzar la libertad financiera ¿bien? acá me preguntan pregunta Noe si no suben las tasas de interés de la Fed ¿qué se puede esperar? lo que se puede esperar en este caso es debilitamiento del dólar ¿sí? o sea una volatilidad en sentido contrario de lo esperado ¿sí? el dólar empezaría a romper soporte y empezaría a caer ¿bien? y el oro empezaría a subir ¿bien? y veremos un debilitamiento en todas las divisas que contienen dólares ¿bien? fortaleciéndose la otra la otra divisa veríamos un euro más fuerte el dólar más débil el oro más fuerte ¿sí? eso pasaría si no se suben las tasas de interés igual la tasa de interés no se sube mañana mañana publican datos de empleo que son datos que se tienen en cuenta o que son de mayor peso a la hora de decidir una posible suba de tipos que además en los últimos en las últimas presentaciones que han hecho las autoridades de la Reserva Federal en sus últimas declaraciones han hablado de que el mercado y la situación de Estados Unidos está más preparada para una subida de tipos o sea que ya nos están dando como una luz verde ¿bien? cosa que antes no era así ¿sí? entonces si los datos continúan bien y mostrando una fortaleza en el mercado laboral esto implica que en las próximas reuniones hay mucha posibilidad de una nueva subida de tipos es más hasta se hablan de hasta tres subidas en el año ¿sí? de dos a tres subidas siendo que antes ni siquiera sabíamos si iba a volver a subir ¿bien? entonces en el caso de que los datos no salgan tan buenos y que no se suban las tasas de interés de lo inmediato el dólar comenzaría a debilitarse de vuelta ¿bien? lo bueno de esto es que en el caso de que se debilite tenemos nuevas chances de volver a comprarlo más adelante ¿sí? ya que compramos barato tenemos chances de volver a comprarlo cosa que cuando las tasas sí suban ahí nosotros estemos ya con un largo abierto ¿bien? bien entonces les reitero el mail support arroba newcapital guion c punto com pueden escribir aquí que es el área de soporte de New Capital para que les brinden información de cómo obtener capacitación en lo que es el trading y el mercado forex conmigo para que yo sea su coach y los acompañe entonces en este proceso para que todos logren la libertad financiera que tanto ansían ¿bien? y New Capital entonces les ofrece justamente esta capacitación todos los interesados por favor entonces contáctense soliciten información y espero verlos pronto tenerlos conmigo a todos como alumnos ¿sí? y obviamente como futuros traders bueno chicos eso es todo por el día de hoy por este webinario espero que hayan aprovechado y que cada vez aprendan e incorporen más todo lo que vamos viendo por acá ¿sí? les deseo a todos un buen fin de semana y los dejo con Marcos para que los dejen chau chau muchísimas gracias Emilia gracias por tu participación y por tu gran aporte esperando pues las noticias del día de mañana recuerden a las 7 y 30 de la mañana tenemos noticias importantes en Estados Unidos de manera que a madrugar un poco para poder hacer nuestras inversiones de la mejor manera Emilia Jiménez estuvo con nosotros gracias a New Capital Emilia Jiménez siempre viendo que darnos pautas sobre oportunidades de inversión en Forex como esta noche y recuerden que no solamente esta semana sino que todos los jueves a partir de las 8 y 30 se encuentra con nosotros para dar lectura al mercado recordemos que ella es técnica en gestión financiera y coaching entrenando a futuros traders de éxito bien señores nos despedimos y nos encontramos el jueves siempre a partir de las 8 y 30 de la noche gracias a New Capital por contribuir con nuestra formación financiera y gracias a Emilia Jiménez por su participación en esta oportunidad punto final señores nos vemos hasta el próximo jueves gracias gracias Gracias.